Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante en el programa vamos a estar con el ingeniero Pablo Correa, gerente de ingeniería de Urupharma, para hablar del peso y la importancia que tienen las energías renovables y cómo eso puede favorecer los costos de producción, y al conmemorarse el Día de la Población vamos a estar con el jefe de la Oficina de Población de Naciones Unidas, Fernando Figueiras, que entre otros aspectos vamos a hablar de algunos casos tristísimos de embarazo infantil que han ocurrido en el país, que no han tomado estado público y que son realmente muy, muy tristes. Pero en este primer bloque estamos con el candidato, ahora candidato colorado Andrés Ojeda. Pero, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Dice una cosa, ahora van a tener que armar un programa común con todos los colorados, ¿no? Sí. Y después van a tener que armar un programa común con toda la coalición. Exacto. La gente no sabe qué va a terminar. Por eso, no, bueno, más o menos. Yo siempre desde el primer momento, y si eso aguanto el archivo, dije que nosotros no presentábamos programas, presentábamos líneas, ideas, prioridades, porque tienen que pasar por el tamiz del partido y por el tamiz de la coalición. Lo bueno es que nosotros cada vez que escribimos y pensamos, bichamos de reojo el programa del resto. Para tratar de que esto tenga la mayor cohesión posible. Cada uno tiene su énfasis, cada uno tiene su matiz, pero yo veo que no tenemos contradicciones flagrantes de esas que decís, bueno, esto es insalvable. Yo creo que en eso no vamos a tener problema. Y aparte el hecho de haber pasado 5 años de gobierno juntos, hace que todo esto sea mucho más fácil que hace 5 años. Yo creo que la diferencia de llegar juntos al lugar y de presentarnos juntos a partir de octubre, es grande. Yo veo que hoy, esto ya se transformó en una suerte de equipo. El otro día presentábamos los cuatro juntos una proclama donde marcábamos una posición concreta con referencia al plebiscito de la seguridad social que propone el PINCNT, equipo corto, equipo junto, que va para adelante. A mí me pareció una buena imagen y una buena presentación en sociedad de los cuatro candidatos de la coalición diciendo, bueno, pensamos en lo mismo en esto que es muy importante. Y un poco en contrapunto, evidencia que el Frente no ha podido ponerse de acuerdo en un tema que es bien importante, y que aparte define a cómo va a seguir Uruguay en un tema bien grande de lo que es la viabilidad económica y cómo es la seguridad social. Ahora tenés un objetivo que cae en vos, que es levantar al partido, ¿no? ¿Cómo levantar al partido? Porque una cosa es una interna, está bien, te diferenciaste de los otros, pero ahora la competencia va dentro de la gente que va a votar en el marco de la coalición republicana. ¿Cómo levantar al partido? La pregunta no es esa. Yo creo que terminó la interna de los partidos políticos el pasado domingo y ahora empieza la interna de la coalición de gobierno. Ahora la gente va a tener que elegir al mejor candidato para ganarle al candidato del Frente en noviembre. Y yo creo que hoy hay cosas que tenemos que asumir, nos gusten o no nos gusten. Yo creo que blancos como Hueso de Aguán y colorados como Sangre de Toro, de los que votamos colorados aunque nos pongan adelante esta copa, van quedando cada vez menos. Yo creo que la gente hoy termina siendo opciones más que nada por los perfiles y por los matices de la propuesta y cómo se paran en la cancha. Y yo ahí creo que la coalición tiene que tomar una decisión a la hora de decir, bueno, presenta a estos cuatro candidatos bien diferentes, que la gente elija quién es el que más le gusta para poder competir con el Frente en noviembre. Y ahí creo justamente que nos enriquecemos en la diversidad. Claramente somos cosas distintas. Es evidente, surge a la vista, sin perjuicio de que mantenemos esta cuestión de equipo de coalición, los perfiles son bien diferentes, son cuatro candidatos contra uno solo del Frente que evidentemente marcará sus matices, pero son en segunda línea porque presidenciales solo uno. Sabemos que en noviembre va Orsi. Entonces, evidentemente, la gente hoy tiene la oportunidad de decidir. Nosotros vamos a representar la renovación, como hasta ahora lo hemos hecho. O sea, la renovación que fue del partido el domingo anterior, hoy será la renovación de la coalición si la gente así lo decide. Pero vos, personalmente, digamos, lo mismo que ofreciste para ganar la interna, ¿lo vas a hacer para tratar de ganar la interna de la coalición, como decís vos? No, pero es que nadie cambió. Digo, acá pasó una etapa y empieza otra etapa. Y no cambia la estrategia al cambiar. A ver, la estrategia cambia en la medida de que la elección es otra. Pero uno no cambia la esencia de lo que le trajo a esto. Yo creo que hay que renovar la coalición y hay que renovar la política. La discusión, esto creo que es bien importante, ya no es más, creo yo, entre izquierda y derecha. Eso quedó un poco viejo. Yo siento que esto es entre pasado y futuro. Entre lo viejo y lo nuevo. Entre una vieja política que yo veo muy abrazada, una cosa muy sesentista de la reforma de la seguridad social y de topear la edad y de volver a estatizar de repente temas de AFAPS y una visión más de futuro ligada al desarrollo que mira al mundo de otra manera. Yo veo en la región, y no es casualidad, más allá de la diferencia de pelo ideológico, vos mirás a los Bukele, los Boric, los Santipeña, los Novoa y hasta la calle Pou, y son tipo de un estilo de liderazgo súper renovado. Cercanos, horizontales, todo el tiempo en el territorio, con mucha cercanía con la gente, se terminó el político distante, lejano, con ropas muy, digamos, muy importantes, que hay que hablar con secretarios para hablar con él. Hoy el presidente está de WhatsApp y hay un estilo de cambio de la política que yo creo que habría que mantener. Y en eso creo que el gobierno, en buenas medidas, ha hecho un buen gobierno en la mayoría de los temas. Yo he sido crítico en las cosas, he sido crítico, es la libertad que me da no haber integrado en nada el gobierno, pero también lo he defendido en los temas que entiendo que lo tengo que defender. Pero creo que hoy el gobierno, para mirar hacia adelante, precisa renovarse. Renovarse es clave de unidad, como hasta ahora. Renovación y unidad no cambia, eso aplicaba para el partido y aplica para la coalición. Cuando me empezaste a responder, lo primero que dijiste fue, uno es el que es, uno no cambia. Yo diría, te voy a mencionar tres cosas que tienen distintos niveles, o cuatro cosas que tienen distintos niveles, pero tienen, digamos, el enfoque es uno solo. Las diferencias de su vida con Robert Silva, en su momento, y ahora lo tiene que votar. No, no lo pongo como primero. Hasta tus propias diferencias en su momento con Fossati, que dijiste que cambiaba de partido. Lo de Ripoll, lo de Fossati mismo, ¿no? Lo de Ripoll, saliendo de criticar el gobierno en cuestiones que ya no son de política, sino que eran éticas, porque mencionó el caso Azteciano y mencionó el delgado. ¿Qué está pasando con la coherencia en el ámbito de la política? Yo creo que primero, hay un antes y un después de la interna. Yo creo que hay una competencia interna, donde uno compite y dice muchas cosas, y después pasa raya. Yo creo que esto es como partido de Fútbol 5. Vos vas a jugar al Fútbol 5 con los amigos, hay un par de patadas en los tobillos, que son parte del querer ganar y algún empujón, pero una vez que termina el partido, todos somos lo que somos. Gente que se lleva bien, que se quiere, y que va a jugar de vuelta el partido sin ningún problema el domingo siguiente. O sea que las cosas que pasaron intrapartidariamente ante la interna, yo creo que se unificaron en una fórmula el lunes siguiente. De hecho, Gustavo Zubia no tuvo ningún problema en que Robert fuera el vice. De hecho, él dijo, está bien, me parece bien, un criterio electoral. Yo creo que hay una diferencia que hay, es política. Pero ¿no te parece que lo de Ripoll, digamos, no te muestra una esencia? A mí me cuesta meterme en la interna de otro partido. Pero hablemos desde otro lugar, digamos. Desde el lugar de que hay una decadencia en un sector importante del ámbito político, como la hay del periodismo, como la hay del empresario, como la hay en la sociedad en general, porque la sociedad no cae solamente de abajo, cae toda, ¿viste? Vos sabés que es así. Entonces, hay problemas o situaciones que para mí ya no afectan lo político partidario, sino que tienen que ver con lo institucional, porque una actitud como la de Ripoll no te da la pauta de que hoy o mañana aparece un tipo de populista, o no, que cambia... Yo mencionaba el otro día, hubo sectores de la sociedad que pasaron del pachequismo al MPP y del MPP a cabildo abierto. Esa es la habilidad que es buena en el cambio de concepto democrático, el cambio de delineamientos. ¿No puede tornarse un peligro para la democracia? Y pasa que es la esencia misma de la democracia que la gente pueda cambiar de opinión. Después es la ciudadanía la que ve cuánto valor le asigna al cambio de opinión y a cuán genuino es y a cuánto convence. Porque lo bueno es que esto pasa raya en la urna. La gente puede hacer lo que quiera. Puede ir a militar un partido, puede ir a otro, puede tomar decisiones. Y después cada cambio que se va dando, en alguna medida es la gente la que lo juzga. Yo creo que en el fondo siempre... Yo entiendo la actitud de Álvaro y entiendo que toma un riesgo y entiendo que está haciendo lo mejor que él entiende para que la coalición gane. Que es el objetivo final. A mí me parece que aunque acá se necesitan dos para bailar, yo te diría que la posición... A mí me parece que lo de Delgado tiene una decisión electoral, él piensa que esa era la mejor. Está, eso está bien. Pero del lado de esa, después de haber dicho que Delgado estaba metido en el caso de Estesiano, yo entiendo que la gente cambie. Yo mismo cambio mucho de pensamiento y está bueno que cambiar. Pero cuando la cuestión es ética, ahí es bravo. A mí la verdad que me trasciende a hacer algún tipo de consideración sobre el cambio, más cuando es la candidata a vice de un partido socio de la coalición. Pero saca a Ripoll, saca a Ripoll. Lo que sí creo es que en el caso de Gabriela, es distinto, pero que Gabriela... Yo creo que, a ver, para mí el muro más grande, por no hacer una delusión a un muro de otra época en otro lugar, es el que divide el frente de la coalición de gobierno. Es el muro grande que la gente tiene que usar el pasaporte para pasar. Después, adentro de las coaliciones, usted escuchó un politólogo, me gustó la definición, y me dice, hay muritos cada vez más chiquitos. Donde la gente ya pasa con la pierna por arriba. Entonces yo veo que los movimientos adentro de las coaliciones son más fáciles. Por algo Mario Vergara baja su candidatura y respalda a Orsi, que es el MPPP. Y si vos me decís que Sereñi hubiera sabido hoy que su grupo iba a apoyar al MPP, capaz que no hubiera estado contento. Pero evidentemente hoy eso opera con una fluidez distinta a la de otra época. Algo parecido nos pasa a nosotros. Hoy de repente una persona que es votante de coalición, que de repente no se siente hiperblanca o colorada, que ha votado a la calle Pau, capaz que votó a Tabaré Vázquez, no se sabe, puede perfectamente elegir al candidato que más le gusta y puede de repente tomar un movimiento como el que tuvo Gabriela sin que sea tan traumático. Distinto es cuando cruza de bloque. Yo creo que ahí hay una cosa como más fuerte a la hora de tomar una decisión. Ahí sí, pasaporte y no voy con cédula, voy con pasaporte. En cuanto a las decisiones que tuvo el Partido Nacional de cómo conformó la fórmula, bueno, evidentemente, yo doy por descontado que esto fue una decisión meditada de Álvaro, pensada, con el mejor de los objetivos, seguramente con información, no es un tipo de tomar ninguna decisión en la ligera, y aparte yo descuento que lo hace con la mejor de las intenciones, que es que la coalición siga gobernando, que es lo mismo que hacemos nosotros. Yo creo que si nosotros logramos que las decisiones internas de los socios no generen fugas hacia el frente, sino que se mantengan dentro de la coalición de gobierno, estamos bien, porque lo que precisamos hacer es traer del otro lado, ese es el objetivo central. ¿Y vos te sumás a las voces que le restan importancia al porcentaje de votación de las internas? Sí, sí, absolutamente. Son elecciones re distintas. Si vos mirás todo el siglo XXI, por ejemplo, en el 2009 el Partido Colorado votó 128.000 votos y sacó en octubre casi 18%. En 2014 votó, bueno, en 2019 votó el partido 184.000 votos en la interna y sacó 12% en octubre. Pero vos no te preguntabas, por ejemplo, qué ocurriría si la elección de fondo de la nacional, el balotaje de octubre no fuera obligatoria? Sí, y al revés también, que hubiera sido de la interna si fuera obligatoria. Sin duda, sin duda. Pero la inversa... Yo te creo que a mí me parece. A mí es ridículo, pero ridículo, impresentable que vos tengas que ir a votar a la facultad obligado, al BPS obligado, pero presidente, si querés, te muevas en tu casa ya no pasa nada. Eso me parece un contrasentido. O todo obligatorio o todo voluntario. También creo que el Uruguay tiene una tradición de obligatoriedad que la gente no sostendría pasar a una suerte de voluntariedad absoluta. Yo creo que la gente está acostumbrada a que sea obligatorio y en algún punto lo termina validando. Con lo cual creo que es un tema que va a terminar mucho más cerca de que la interna sea obligatoria que de que todo el resto sea voluntaria. Ni siquiera te doy una posición. Te estoy diciendo que no pueden ser diferentes y yo lo que siento de la calle es que la gente está acostumbrada a la obligatoriedad. Ahora, el voto que duele es el de octubre. Ese es por el que nos miden y por el que todos vamos a terminar definiendo lo que viene después. A mí lo que pasó en la interna aparte es multicausal. Es imposible asignarle un valor o por qué y demás. Yo la verdad que le pierdo, no le pongo mucho foco a eso. Yo te mencionaba lo de las cuestiones éticas y los cambios de bando. Te mencionaba ahora lo de la baja votación. Y otra cosa que salvo excepciones en la campaña no se vieron, capaz que por el tema que era una interna, pero no se vieron debates interesantes sobre temas de fondo programáticos, digamos. Y el otro día un politólogo decía, refiriéndose a vos, que te burlaste del libro del Partido Colorado diciendo que nadie lee esto. Lo hizo de una forma despectiva, despectiva, trata al ciudadano de esa manera condescendiente. Es otra carrera de opinión. Si es un politólogo de agosto. Sí, yo trato de no discutir con un politólogo, con toda franqueza. Si te digo lo siguiente, nadie lee, capaz que no escuchó bien lo que yo dije, fue un recorte de un acto que duró 40 minutos, creo que a veces también, todo el respeto del mundo, este no lo conozco, este politólogo, conozco a la mayoría y tengo muy buen vínculo y mucho respeto por lo que dicen, pero no voy a discutir con un politólogo que no sé ni quién es. Lo que sí es real y lo que dije fue imprimir un libro así de grueso hoy que sale carísimo y aparte totalmente antiecológico para repartirlo como si fuera una suerte de volante, no tiene ningún sentido. De hecho, en 2014, el Pedro tenía un tremendo problema que lo corrió. No, Robert, de hecho, imprimimos no sé cuánto y la mitad quedó en un depósito. Entonces, el desafío de hoy ¿cuál es? La comunicación es mucho más rápida. La gente te da poca bola. Tenés que entrar en el momento que te dio ese instante de atención con algo dinámico y entretenido para que pueda verlo. Entonces, ¿qué hicimos? imprimimos un resumen de fácil reparto y tenía un QR y tenía una web que te mandaba andresojeda.uy donde vos podías profundizar en el total. Pero en el momento que yo le di el libro grande no lo vayas a abrir. Ahora, yo le doy algo corto capaz que lo mira y donde la enganche capaz que entra a la web a revisar. Yo me ahorro una impresión carísima y trato de que por lo menos ante el cero consumo y el algo me quedo con el algo. Pero no depende de mi no voluntad de tenerlo. Yo estoy de acuerdo contigo con eso de que nadie lee eso. Pero también no es otra cosa que te marca que la gente uno reclama debate de ideas pero la gente yo no sé si le importa. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo tiene que ser? ¿No será que los políticos nos tendremos que adaptar a la gente como la gente es? Bueno, es interesante el planteo. O sea, estamos todo el día juzgando a la gente porque hace tal cosa y no hace tal otra. Yo te acuerdo yo creo que la elite mira hacia abajo y desprecia a la gente. El círculo rojo en todos los países no supera entre el 5 y el 10%. La que manda es el resto de la gente que en el fondo no será que la mayoría está con más razón que el círculo rojo que se cree un poco más en una suerte de Olimpo de dar clase. Está bien, pero digamos yo como periodista trato de ser lo más riguroso que pueda. Si yo a la gente la capto y la gente no lee un programa y no debate una idea la culpa es mía porque yo no estoy captando su atención y no estoy siendo lo suficientemente claro. Es lo mismo que un docente cuando da una clase y el alumno pierde el examen. ¿Cuánto es culpa del docente y cuánto es culpa del alumno? Y por lo menos a mitades si no es más culpa del docente seguramente que no ha sabido generar interés suficiente para que la persona estudie, aprenda y apruebe. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad. Por eso te digo tanto que esto no es izquierda y derecha es pasado contra futuro. Es un lugar interesante. Esto no es Mariategui y Marx. Esto es Harari y Castells. ¿Me entendés? El mundo cambió. Ya no estamos discutiendo izquierda y derecha. Yo me acuerdo que el primer libro de Harari que yo tuve me lo regaló Claudio Romanoff. Estaba embelesado con Harari y Tito la razón del mundo. Yo extraño las charlas con Claudio Romanoff. La verdad que hoy me vendrían muy bien. Con franqueza hoy me vendrían muy bien porque sería el consejero ideal para las decisiones que se vienen. Siempre lo extrañamos. Pero el mundo cambió. Y yo creo que a muchas cosas le llegó su Uber y hay gente que en lugar de ver cómo hace para subirse al Uber quiere pincharle la rueda al Uber. Y señores atrás de ese viene otro. Es como tapar el sol con un dedo o apagar la internet. No va a pasar. Es un debate interesante para hacerlo más largo. En esta línea de no cuidar o de la institucionalidad que una mirada crítica con respeto por las diferencias. Uno puede tener sin aparecer como un delirante digamos ¿te pareció lo correcto hacerlo de Fossati en el Palacio Legislativo? Yo creo que es un anuncio político de parte de un grupo que tiene dos legisladores. No entiendo por qué aparte de ese tanto ruido es constantemente anuncios políticos en el Parlamento. constantemente. Pero aparte que dos legisladores como tiene este grupo ya incluidos van a sumar a su equipo una persona importante me parece que no tiene ningún problema. ¿Hay que pagar por el espacio ahí? No sé lo pidieron los legisladores capaz que lo pagaron ellos yo no tengo idea cómo funciona yo hablé con ellos del equipo y me dice que lo anunciamos en la sala de prensa del Palacio. Porque capaz que lo reserva hace un baile ahí. A ver primero mirá para atrás se usa constantemente para hacer anuncios de todos los partidos políticos referidos al Parlamento y de hecho para el Parlamento jamás nos dijo che para qué es que si es para esto no lo podés usar. O sea que evidentemente el lugar que es la casa de la democracia debería ser útil para hacer anuncios de la democracia de todos los partidos que tienen gente en el Parlamento. Yo creo que esto debería ser a más no a menos. Andrés sos el candidato pero ¿qué tenés aspiraciones de ser el líder? Yo creo que esto se construye. El liderazgo. Hemos ido de menos a más. Empezamos una interna en el 22 de noviembre donde nos preguntaban che pero vos en el fondo ¿qué querés? Porque no vas a ganar la interna. Vamos de a poco. De menos a más de menos a más pasó el verano tomó cuerpo pasó un mes de más tomó mucho cuerpo se concretó en la interna. Yo creo que los liderazgos se construyen. No es ganaste una interna sos líder. ¿Cómo se construyen? Se construyen tomando decisiones de cara al liderazgo. Por ejemplo nosotros el domingo de la interna ya resolvimos que el vice iba a ser el segundo. Porque la clave del futuro inmediato estaba en la unidad. Hay dos elementos que generan la unidad. La vice y el programa. Entonces ¿qué dijimos? Acá no es momento de camisetear nada es momento de levantar a todo el mundo que quedó golpeado y que empuje para adelante y que se sienta parte de esto. Entonces los actos que definen los liderazgos son los que demuestran una visión de futuro que van más allá de las personas. La gente respeta a la gente que se la juega que pone por delante una causa común. Nosotros tenemos una causa común no es que gane la coalición de gobierno y que pierda el Frente Amplio. Porque queremos este proyecto de país y no este. Y para eso nuestros votos son clave. Porque los blancos están a tope. Están a todo lo que pueden dar. Y es nuestro crecimiento el que define quién gana. Entonces la historia nos ha puesto por delante una responsabilidad enorme para con los próximos cinco años. Yo siento que este partido tiene que tener la unidad y la madurez suficiente para cumplir su rol. Entonces ¿qué hicimos? En lugar de camisetear dijimos ¿qué hace falta para que este partido se abroquee lo más posible? Bueno, tenemos dos ejes, herramientas clave que nos permiten eso. Bueno, vamos a usarla de la mejor manera. Y para con la coalición lo mismo. Yo no estoy para discutir públicamente ni en malos términos con mis compañeros de la coalición. Es más, a ver, podríamos tener las discrepancias públicas no hay ningún problema, pero siempre con lealtad, siempre con altura y siempre sabiendo que somos socios para lo que se viene. Andrés, gracias por haber estado. A ustedes, muchas gracias y las órdenes. Vamos a una tanda, ya volvemos.